Buenas, ¿cómo están todos? Bueno, medio cortito porque tengo poca batería. Estamos en Constitución y Ferrer Serra, frente a las nuevas instalaciones del Liceo 68. Un liceo que es de bachillerato, de cuarto a sexto, que se inauguró acá en la comercial. Y inauguraron ahora, el miércoles pasado, inauguraron una plaza de deportes al costado. Y bueno, quise venir ahora, justo pasé por el costado. Me di cuenta que ya estaba inaugurada la plaza y bueno, quise filmarles. Esperemos que se vea. El liceo quedó muy bien, es enorme. Hay poca luz, pero acá hay más luz y capaz que se ve mejor. Espacio multipropósito. Muy pronto decía, pero todavía no sacaron el cartel, pero está hecho. Está hecho. Estaban jugando los chiquilines ahí. Ellos pintaron todo el predio. Las chiquilines del liceo hicieron todas las pinturas de las paredes. Que quedó muy bueno. Está como el monstruo ahí, el monstruo de la pirámide y el ojo dominando todo. Y bueno, se ve muy bien. Quedó espectacular, la verdad. Tiene cancha de básquetbol. Tiene, bueno, un fútbol 5 ahí. Y también, bueno, tiene un espacio para hacer deporte. Para dejar las bicis. Está muy bueno, bien iluminado. Me llamó mucho la atención ahora también. El hecho de... Hay para patinar un rato ahí, capaz que patín de repente o algo de eso. Que por acá solo estaba el platense. La más cerca después, si no, lo que queda es el parque Rodó. Pero muy bueno, bien terminado, bien pintado. Con buenos materiales. Con rampa de accesibilidad. Y también los... Los juegos que hay para hacer deporte ahí también. Son juegos accesibles. La gente, bueno, lo está aprovechando. Lo está aprovechando. A ver qué es lo que quiere este pibe. A ver qué es lo que quiere ver. Estamos filmando, vamos a salir para el exterior. Sí. ¿Querés ver cómo se ve? Sí. Ah, se ve bien de bien. Decís que se puede ver el doble que poqué, lo filmaste justito o no. ¿El cuál? Ah, el doble de aquel. Ah, no sé. Estaría filmando. A ver si salió. Ahora, ahora termino y lo bichamos. Ah, va, para. ¿Está? Dale. Quería ver el doble, el flaco. Bueno. Fusieron árboles. Fusieron árboles como los que están en la plaza Sereñi. Un poquito más armados los árboles estos porque son más gruesos. Y bueno, y flores y eso. Está muy bueno, la verdad. Que es un espacio que se precisaba porque acá... Bueno, teníamos la plaza Sereñi ahí cerca, ¿no? Pero tener un espacio así cerquita del liceo, al lado, pegado en el liceo, es muy interesante. Y bueno. Eso es todo entonces. Entonces, quería compartir eso con ustedes, que me parece interesante la propuesta. Y bueno, hace sentir que los jóvenes tienen un espacio para estar y para chiviar un rato. Dale. Nos vemos. Que pasen muy bien. Y les mandamos un abrazo a todos. Un beso grande, eh. Chau, chau. Que pasen bien.